Bueno, todos los canales de Fuera tiene los ojos puestos en la República Dominicana por estas grandes estrellas que ya están llegando al país. Y Gaby Moreno, por supuesto, que tendrá participación especial en este concierto y hoy la tendremos en vivo conociendo su música, sus temas, su historia. Es una joven que comparte también nacionalidad con Ricardo Arbórez de Guatemala. Y que sea un éxito fuera ese tema. Sí, está colocado en las principales listas de canales y blogs de música a nivel de Latinoamérica. Y es una cosa increíble lo que está pasando con ella porque ella se encarga de hacer jazz, el R&B. Ella también canta en inglés y compone en inglés. ¿Y va a participar con él también? Sí, tendrá participación especial ahí. Así que ya ustedes saben, no se lo pueden perder. Ya mañana es el gran día. Dos grandes eventos para nuestros dominicanos. Sí, y como han dicho, ahí está moviendo las fotos. Mírala ahí las fotos. Ay, 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 ay. Anda desde ayer comiendo pescado en Poca Chica, de verdad. Esto corrió en las redes sociales, estuvo caminando a algunos centros comerciales en la ciudad de Santo Domingo. Y ha venido, aparte de tener esta presentación, a compartir con sus amigos. Ha querido también conocer parte de la República Dominicana. Y cosas que, mira, eso demuestra la sencillez, la sencillez de Ricardo Arbórez. Eso es así. Mira cómo está sentado en su sillita plástica, como ven Dominicana. Ahí, con su pescadito. Y qué bueno, tú sabes qué es lo que tú dices. Las miras internacionales están puestas en la República Dominicana en este momento porque grandes estrellas internacionales están aquí haciendo show de una alta magnitud, podríamos decirlo así. Así que esperando que todo sea positivo para estos empresarios que se enfrentan. Y ya, bueno, se había dado como, bueno, se especulaba, se comentaba, pero no se había confirmado. Justamente ya los encargados de este show han confirmado que, precisamente, esta noche llega a la República Dominicana Jennifer López. Es un jet privado con su familia, sus hijos, su novio. Y ella estará, bueno, de aquí se va al este, a Punta Cana, y estará pasando todo el fin de semana aquí en la República Dominicana. Así que ya está confirmado y estará participando con Wilson y Yander también en lo que será una parte, que será algo muy importante para este cierre de verano presidente, donde ellos dicen que han hecho un montaje fuera de serie. Lo han, algo nunca visto, ¿verdad?, en la República Dominicana para recibir a estas grandes estrellas. Así que está confirmado, se dio como un hecho, que llega justamente hoy a las 7 de la noche Jennifer López a la República Dominicana. Bueno, señores, así es. Solamente ese día puede ser eso, es muy fuerte. ¡Wow! Es muy fuerte. Y todas las condiciones que ya pidió, la complacía, para que vean. Para que tú veas que la vida es así, porque ellos van a tener este show de Wilson y Yander y Jennifer López, bueno, por su trabajo y todo esto. Y esto va a demostrarle maldad que hay en ello y que no es cierto que hay conflicto y que aquí nosotros, los dominicanos, vamos a tener el lujo de tenerlos juntos en un mismo escenario. Así que, bienvenida al país. Ay, Dios mío, la diva del Bronx estará aquí, en suelo dominicano. Pero a mí no me motiva esto, como quiero yo voy a venir Carlos Arco. No importa que veas quien venga, yo voy a venir Carlos Arco. Sí, ahí en primera fila estarás. Claro. Cuéntame, Daniel. Sé que sí. Tú sabes a que una pareja, la situación no le está sorriendo del todo y es que circula un video muy comprometedor de la cantante colombiana Shakira y el astro de Barcelona, Gerald Piqué. Hay que hacer mucho daño. Sí, tú sabes que sí, que a raíz de todo lo que, de esteritis que hemos hablado, de estos conflictos con el personal de ella directo, el... Con De La Rúa también. Sí, con De La Rúa también. Entonces se dice que fue un empleado que grabó con el teléfono escenas... Pero lo están vendiendo el video. No, ya se está vendiendo. Lo están vendiendo, el video es muy fuerte. Dura 15 minutos, escuchen bien. Dios mío. Las imágenes están desenfocadas y no son continuas, pero sí se sabe, se puede más bien sacar la conclusión de que fue de un teléfono celular por la, podríamos decir, por la calidad del video, de la imagen. Y la verdad es que es muy, muy lamentable lo que está pasando porque es vida privada y el que estaba ahí con ellos, el empleado que le correspondía estar con ella, fue quien supuestamente la traicionó grabando estas escenas. Y no solo eso, o sea, adentrarse en su zona más privada y más íntima, porque comienzan fuera en el yate, luego entran... Mira, es una situación muy difícil para ella, sobre todo todo este tipo de demanda que está enfrentando y sobre todo ahora, esto le perjudica lo que es la imagen de Shakira, realmente ver cosas íntimas de ella, pero es muy fácil determinarlo, como tú decías, ella sabe quién eran los empleados que estaban ahí, pero también tiene entonces ese empleado que también le están demandando, porque muchas veces este tipo de figuras, estos artistas, le quieren mucho sobornar, sobornar con cosas, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque luego tú despide un empleado porque quiere sobornarte públicamente con este tipo de cosas y es lo que está viendo Shakira. Este video ya está en todas las redes sociales, lo están vendiendo también, como tú decías, que ella dura 15 minutos de su vida íntima, privada y que ella imagino que va a demandar, que no se va a quedar de brazo opusada y yo pienso que ella tiene que salir al frente de este tipo de cosas porque mancha realmente la imagen de Shakira y como que todo llega juntos, Nayori. Tú te has dado cuenta, conflicto, conflicto uno atrás de otro, señores, es algo muy lamentable realmente. Y lo que más pena me da es que, bueno, por ejemplo, hay fotos de príncipes y demás que se sabe o el empleado amenaza, pero ya aquí está, está diciendo, si lo están vendiendo, señores, en Europa están vendiendo este video de Shakira y de Gerald Piqué, es muy lamentable y es muy, muy doloroso para ella afrontar todo esto porque yo siento que estos artistas deberían hacer depurar mejor al personal que está al lado de ellos porque es que en cualquier paso es falso, ahí están ellos ya, ahí. Bueno, y la situación de Omega, justamente hoy también se va a conocer el caso de la petición que le hizo del trasladado de la cárcel de San Pedro de Bacorís a Najayo en el día de hoy, yo espero, porque ayer justamente vimos el conflicto que hubo, que no se conoció el cambio de medida de coerción y mucha gente, muchos medios han comentado que se ve como que detrás de todo esto buscan realmente hacerle daño a Omega, primero porque no le correspondía esa cárcel donde está. Y dos de sus abogados, el señor Marteo y Arisa, renunciaron a este caso y algo muy lamentable, donde Omega tiene que buscar nuevos abogados para enfrentar esa situación. Yo espero, y ya lo mejor es cumplir, esperar los tres meses y no seguir buscando, buscando, porque generalmente hemos visto canciones muy fuertes con el caso de Omega, que justamente ayer estaba apelando para que cambiara un poco la medida de coerción y hoy a veces se conoce el trasladado de la cárcel de San Pedro de Bacorís a Najayo, que es lo que está pidiendo para tener otra condición. Él hablaba a los medios de Ioni que ha pedido él, su familia, vimos su madre hablar, antes de ahí se pone injusticia lo que se ha cometido, pero decía que Dios esté en el cielo y en eso estamos de acuerdo. Y también que los músicos han perdido, así que a veces perdiendo se gana. Él hoy lo ve, quizás entiende la situación, ve que está perdiendo por el tiempo, le va a dar razón y va a ver que ganó. ¿Qué ganó? Bueno, quizás supo quiénes fueron sus amigos, ganó quizás una mejor conducta también, porque la vida es así, a veces la cosa uno tiene que verla desde el punto de vista positivo y es lo que yo pienso que Omega debe aprender de todo esto, realmente. Y bueno, ya ahora con un cuerpo de abogados nuevos tendrían que analizar el caso nueva vez, adentrarse, sentirse identificado con esta situación, porque ya los abogados anteriores ya dominaban a la perfección todo lo que tenía que ver con este asunto. Y es muy difícil, así que esperemos entonces qué pasará con esta nueva decisión. Ellos que renunciaron porque ven que quizás no la van a cambiar, la medida, ¿verdad? O que tiene que cumplir realmente los tres meses. Los tres meses. Y él tiene como un mes y medio, ¿ya? Sí, tiene meses. Lleva casi con la mitad. Bueno, qué pena, la verdad. Y tú sabes que quiero compartir con todo el público, que dicen que donde hay mujeres siempre existirá conflictos y problemas. Como en este caso se da a la perfección porque Beyoncé y Kim Kardashian tienen conflictos constantes. La parejita de oro, la nueva parejita de oro, en cuanto a música se refiere, Beyoncé y Jay-Z tienen inconvenientes con Kim Kardashian porque ustedes saben que Kim es un personaje, es un ícono de la moda, es un sex symbol para muchos. Entonces ella dice que se está robando el show en Buen Dominicano a su esposo y ahí hay dimes y diretes que tú te pones, que yo me pongo, que tú dices que yo digo. Entonces ya ustedes saben, no son para nada amigas Kim Kardashian y Beyoncé, esa es la nota. Bueno, y sigue en mejoría la salud de Black Point, ¿verdad? Una cosa que me alegramos muchísimo porque todo el mundo a través de las redes sociales le ha dado seguimiento y vamos a seguir orando. Como dicen los médicos que le están evaluando, dicen que están esperando, bueno, que siga la mejoría en estos días porque realmente ha sido una situación muy difícil para este joven, para sus familiares, especialmente para su madre que ya la ha quitado ahí con él. Así que nosotros vamos a seguir orando para que Black Point pueda recuperar realmente y salir de ahí y saber que Dios le dio una segunda oportunidad por decirlo. Yo pienso que esto le va a dejar una lección de vida, un aprendizaje realmente porque está vivo de siempre. En el día de ayer se llevó a cabo una oración sumamente especial a las 7 de la noche, la esplanada de Plaza de la Salud. Y hoy, sin mucha gente, la fanaticada, familiares, allegados, amigos, estuvieron ayer a las 7 de la noche en Plaza de la Salud, haciendo una hora completa de oración y de pedir y de poner en presencia a Black Jonas Point. Y hoy a las 4 de la tarde se dará a cabo una rueda de prensa por parte del cuerpo médico que está atendiendo a Black Jonas Point para dar los detalles y para aclarar, para que no haya confusiones y comentarios. Exactamente. Así que a las 4 de la tarde de hoy se estará dando a cabo esto y ya más adelante nosotros estaremos ampliando esas informaciones. Fíjate que muchos artistas del mismo género han estado ahí, aunque no pueden verlo, pero están dándole ese apoyo a sus amigos, a sus familiares, lo más importante, y las fanaticadas realmente están ahí. Así que vamos a seguir nosotros también unidos en esa oración para que él pueda recuperar su salud. Vamos a escuchar lo nuevo del tema de Julián, que nos hace llegar el tema nuevo. La Cotorrita es el nuevo corte musical de Julián, que bueno, regresa nuevamente, vamos a escucharlo, pero entonces, ¿cómo está? Adelante. Ahí estamos escuchando La Cotorrita, lo nuevo de Julián, que también está en la versión salsa, pero está bien, ¿no hay odio? Sí. Tiene como mapos, está bien, ¿verdad? No es eso. Qué romántico. Ay, mi Cotorrita. Este es lo que he escuchado, los Cotorritos chiquitos, súbelo ahí. Mi Cotorrita. Ja, 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 me gusta. Póngalo un poquito, súbalo un poquito, un poquititico. Bueno, ese es el tema nuevo de Julián, así que está en merengue y también está en salsa. Muy buena la propuesta y vamos de inmediato con las recomendaciones. Así es, recordarles a ustedes, como siempre, las originales fajas, las amantas, amantas, que ahí están las direcciones y los teléfonos en pantalla. Fajas de baños.